Él estaba en una azotea y un cable de alta tensión, parece que está muy pegado de la pared, entonces él tenía una plaquita en un brazo, entonces parece que llegó una persona a llamarlo a él, y él cuando salió a decirle a la persona que el dueño de la casa no se encontraba, entonces ahí parece que cuando fue a dar la vuelta, el impacto del alambre quedó tan seca, lo lanzó al abismo. ¿Eso fue en qué sector entonces? En el barrio San Pedro ahí. ¿A qué se dedicaba él? Era Sanjero, el grupo Los Sanjeros. Bueno, ¿y cómo por qué sucedió eso? Eso uno no se lo explicó porque imagínese, eso no se supo cómo fue. Nada más supimos del accidente cuando nos llamaron que él estaba aquí, entonces él cumplió cinco días hoy, entonces le di un paro esta mañana y nos dicen que ya muerto. ¿El nombre tuyo es? Martín Peralta. Hola Martín, ¿qué fue lo que nos sucedió, hermano? ¿Cómo dicen que fue que murió? No, ellos no dijeron nada porque aquí no se supo directamente, no han dicho no. De esos desimpactos y de esos de electricidad y de golpes que recibió, que se le cayó. No, yo no sé qué hacía ahí arriba. ¿El nombre del completo era? Juan Altagracia Peralta. ¿Cuántos años? ¿Esa no lo recibe? 50 años. ¿Y el nombre cuyo es? Martín Peralta. ¿Dónde recibía él? Él vivía en el barrio Los Chiripos. ¿広garía de los chiros? No. ¿Y el nombre cuyo es? ¿Hay un lugar cuyo es? ¿Lo lo recono de Dios? ¿Nos el nombre cuyo es? ¿Cuál es el nombre cuyo?